Antes de empezar el vídeo os quiero informar de dos cosas. La primera, voy a sortear un FIFA 17 gracias a Digital Games Souls que tendréis el enlace en la descripción de este vídeo. Lo que tenéis que hacer es lo típico, clicar sobre el enlace, ir al Twitter, seguirnos a mí y a Digital Games y dar retweet al tweet. Nos seguís, dais retweet y nada más. En la imagen que tenéis saldrá lo que tenéis que cumplir, así que nada más. El día 26 daremos el ganador y el día que salga FIFA, como mucho, el día que salga o al día siguiente os daremos el juego, lo darán ellos. Y lo segundo que quería decir, voy a estar en el Salón del Manga el domingo 30 de octubre. Voy a hacer un taller sobre YouTube, me han invitado a hacerlo, y lo voy a hacer, así que el domingo 30 de octubre voy a estar allí y me han dado cuatro entradas para sortear para ese día. Así que si el domingo 30 de octubre podéis ir al Salón del Manga de Barcelona, podéis participar en el sorteo de una de esas cuatro entradas. Tenéis que ir a la descripción del vídeo, darle retweet al tweet y contestarme al tweet con el hashtag SalónMangaBCN. SalónMangaBCN, bueno, tendréis por aquí escrito el link. Eso, le dais retweet al tweet que yo pondré y ponéis ese hashtag y os daré el ganador antes del día 26 de septiembre, creo que es. El día 25 más o menos daré el ganador del sorteo de las entradas. Y nada más, eso es lo que quería decir, así que os dejo con el vídeo. ¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy aquí para traeros una lista de jugadores que echaremos de menos en FIFA 17. Voy a traer solo jugadores que se han quedado de manera libre, o sea, es decir, sin equipo. Los jugadores de la Liga China no los voy a traer, son jugadores que no van a seguir en el FIFA, pero tendría que traer aquí media Liga China. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado todo claro? Sí, pues venga, empezamos la lista. Sesegnon, un jugador que la temporada pasada estaba en el West Bromwich y que como veis tenía valoración 77. Hoylet, una carta de plata con valoración 72 que jugaba también en Inglaterra, pero en la segunda división. Martín Cáceres, el central uruguayo que mucha gente utilizaba en la Serie A, que jugaba en la Juventus y tenía valoración 81. Adebayor, un delantero tanque de la Premier League, carta de oro con valoración 79. Juan Manuel Vargas, que jugaba en el Betis, un jugador que la verdad es que lo podías poner de lateral o medio derecho y la verdad es que iba bien siempre, con valoración 76. Chama, jugador de la Premier League marroquí que tenía una valoración de 74. Felipe Santana, un central que utilizaba mucha gente en la Bundesliga porque estaba en el Schalke, aunque luego se fue y que tiene valoración 75. Simao Mate, jugador del Levante, que era un todoterreno, una carta muy buena, de oro no brillante, que tenía valoración 75. Muntari, un mediocentro muy completo, lo único que era de la Liga de Arabia Saudí y que tenía valoración 75. Raúl Meirel, es un jugador que tampoco es que sea espectacular, pero siempre llama mucho la atención por su aspecto físico y mucha gente lo compraba y tenía valoración 76. Miroslav Klose, uno de los jugadores más míticos que hay actualmente en el mundo del fútbol, se queda sin equipo y tenía valoración 81. Verbatov, el jugador búlgaro, un clásico del fútbol, que tenía valoración 80, también se queda sin club. Di Natale, otro jugador clásico italiano que tenía valoración 79. Alex, un defensa súper corpulento que jugaba en el Milan y es brasileño y tenía valoración 81. En Zocbia, un jugador para mi gusto chetadísimo de plata, yo lo utilizaba mucho cuando utilizaba jugadores de plata, que es francés y jugaba en el Aston Villa y tenía valoración 74. Bosingwa, un lateral que estuvo muy de moda hace unos años y que tiene valoración 76 y que actualmente jugaba en la Liga Turca. Tizone, un mediocentro que le echaba muchas ganas y que tenía valoración 75 y jugaba en el Málaga. Curañi, otro delantero clásico alemán que tenía valoración 79. Ronaldinho, un jugador que el año pasado ya no estaba en FIFA pero que este año sigue sin estar en FIFA. Su última carta que tuvo tenía valoración 80, no sé cuánto tendría actualmente pero bueno, estaría bien que estuviese pero no, no está. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo de jugadores libres que echaremos de menos en FIFA 17. Si queréis más vídeos de este estilo ya lo sabes, si es de nuevo en el canal, mírate los vídeos y si te gustan te suscribes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Juanlu de BZ, protege su meta, yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas, de generación en degeneración, así que esta otro será eterna, como tu suscripción hay quien lo entienda. De FIFA aquí se estudian sus misterios y sus miedos, esto parecerá cuarto milenio derrochando adrenalina con el fin de entreteneros, no lo dudes y súmate a esta barca sin remos. Juanlu de BZ, Juanlu de BZ, Juanlu de BZ, Juanlu de BZ, oh, 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 yeah, suscríbete, yeah, es el plazo, con el Juanlu, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo.